Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Lucas 6, del 1 al 49. Aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándoselas con las manos. Y algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo a Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino sólo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el hijo del hombre es señor aún en el día del reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día del reposo lo sanaría, a fin de hallar en qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y les dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate y ponte en medio. Él levantándose se puso el pie, entonces Jesús le dijo, Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día del reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos al alrededor, dijo al hombre extendiendo su mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos llenaron de furor y hablaban entre sí, que podría hacer contra Jesús. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro. A Andrés, su hermano. A Jacob y a Juan. Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Afeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para virle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seráis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituturén y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozados en aquel día y alegrados, porque he visto vuestro galardón grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendráis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por los que calumnen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos quienes esperáis recibir, ¿Qué mérito tiene? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad y no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre el misericordioso. No juzguéis y no serás juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serás perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, arremesida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y le decía una parábola, ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos al hoyo. El discípulo no es superior a su maestro. Más todo el que fuere perfeccionado será como maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puede decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de este ojo en tu ojo, no mirando tu viga que está en tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. Para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, no es bueno árbol el que da malos frutos, ni árbol malo al que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimían uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al de edificar su casa, cagó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante, es al hombre que edificó su casa sobre la tierra y sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Mire qué impresionante el día de hoy, la gran oportunidad que tenemos para seguir las instrucciones que el mismo Jesús está dando para que nosotros podamos alcanzar una vida plena. Mire cómo Jesús cambió las reglas del juego, porque dice hay que amar a nuestros enemigos. Entonces si alguien nos pega en un lado, tenemos que poner la otra mejilla. Si prestamos dinero, hay que darlo de todo corazón sin esperar que nos regresen. Mientras que el mundo nos dice totalmente lo distinto. El mundo nos dice que si alguien nos pega, nos tenemos que vengar. Si alguien nos presta, nos tiene que pagar hasta con intereses. Si alguien nos hace mal, pues nosotros de alguna manera tenemos que devolver el mal por mal. Pero de nada sirve incluso amar a los que nos aman si no amamos a aquellos que en definitiva no nos aman. Las reglas del juego las cambia Jesús en ese momento. Y cómo los fariseos lo juzgan, lo critican. Cómo esas personas que normalmente somos los religiosos, que tenemos probablemente a letra muerta las palabras que hemos estudiado, y interpretamos y no vemos que Dios y Jesús pueden cambiar las reglas del juego como ellos quieran para beneficio de las personas que más lo necesitan. Jesús mismo no vino por los que estaban bien, vino por los que estaban perdidos. Jesús mismo entraba en la oscuridad para volver la luz. Y esas son reglas que nosotros todavía hasta el día de hoy no podemos entender ni podemos comprender. Así que el día de hoy estamos viendo cómo Jesús da una plática impresionante de las reglas del juego que nosotros tenemos que aprender en el día a día para poder mejorar en esa versión que Dios cuando nos diseñó pensó. Vamos a orar, Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por todos los pecados. Señor, te pedimos constantemente estar bombardeando nuestra mente para estar cambiando la forma de ver las cosas, la forma de hacer las cosas. Y también, así como lo que tú decías, qué de bueno tiene darle al bueno, ¿verdad? Qué de bueno tiene darle al bueno cuando tenemos la oportunidad de poderle servir a aquella persona que probablemente nunca se ha esperado un buen gesto de alguien. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.